Por Skype, a ver María Teresa, bienvenida acá Pato Galván y toda la gente de Buenos Días a Buenos Aires, la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días a todos, muy bien, muy bien. Ahí está María Teresa, ¿dónde estás ahora? En la facultad, en la oficina. ¿En la facultad, acá en La Plata? Acá en La Plata, sí. Bien, bueno, dije mal, ¿sos de Alberti, provincia de Buenos Aires? De Alberti, con T. Bien, Alberti con T. Bien, porque ahí nos enteramos, viendo noticias de allí, que te habían reconocido tu trabajo en este proyecto. ¿Cuánto hace que fuiste parte del proyecto? Quizás, primero decir que el proyecto no terminó. O sea, es un proyecto, como vos bien decías, muy ambicioso. Estos son proyectos que son de muchísimo tiempo, varias décadas. Y lo que sucede es que, bueno, hicimos un descubrimiento que fue histórico. Y entonces, bueno, eso fue lo que trascendió y la gente cree que ya el experimento terminó. Pero nosotros seguimos trabajando en el experimento, en el colisionador. Trabajamos con el laboratorio San, vamos y venimos. Ahora, en este momento, hay varios estudiantes pecarios de doctorado nuestro que están allá. Así que todavía hay muchísimo para hacer, con suerte, mucho para descubrir y poder entender así mejor la estructura de la materia, poder entender mejor la evolución del universo. Y, bueno, todas esas preguntas que nos hacemos y que motivaron, de alguna manera, este tipo de experimentos. Corregime si estoy diciendo mal, porque me llama mucho la atención los números. Es un proyecto que tiene 5.000 personas, más o menos, especialistas de todo el planeta que se juntan allí. Es un anillo de 27 kilómetros de circunferencia. Y que está situado a 80 metros bajo tierra, allí en la frontera entre Suiza y Francia. Es descomunal, ¿no? Por todos lados. La cantidad de gente que labura, lo grande que es físicamente el lugar donde se realiza. Y el nombre también, ¿no? La máquina de Dios. No, no. El nombre se lo pusieron los... Ese nombre viene de los periodistas. Nosotros nos lo pusimos... Ah, bien. Para nosotros se llama el gran colisionador de hadrones. O sea, el nombre este que es muy periodístico. Claro. En realidad está ligado a un libro que fue escrito por un premio Nobel, un premio Nobel en física, que se llama La partícula de Dios, que le puso ese nombre un poco marquetinero, y que habla justamente de esta partícula que descubrimos, que es el bosón de Higgs. Y entonces, bueno, un poco de vino en esto de llamarlo de esta manera. Pero es el gran colisionador de hadrones. Como bien decías, es un anillo circular que tiene 27 kilómetros de circunferencia debajo de la frontera entre Francia y Suiza. Y por allí se aceleran protones, que son partículas subatómicas, ¿no es cierto? Protones en una dirección y protones en otra dirección. Y en ciertos puntos los hacemos colisionar. Y en esos puntos donde colisionan, y en esa pequeñita región del espacio tenés a tu disposición una altísima cantidad de energía, todo eso se convierte en nuevas partículas, y eso es lo que estudiamos. Y entonces en esos puntos ponemos detectores que serían como enormes cámaras fotográficas, por decirlo de alguna manera comparativa, pero que tienen el tamaño de la Catedral de La Plata, ¿no es cierto? Entonces son detectores de 7.000 toneladas, con 100 millones de sensores, y bueno, efectivamente desde donde lo mires es la máquina de los superlativos, ¿no es cierto? Tanto el acelerador como los detectores, como la cantidad de gente que allí trabajamos, es de los superlativos efectivamente. Y el origen, lo que se busca al principio, el objetivo cuando se generó el proyecto, exactamente cuál era. Porque esta cosa de que, vuelvo con lo periodístico, que es lo que uno termina consumiendo, me acuerdo cuando fue la primera noticia, era que se iba a develar el origen del universo, y después sacaron que había fallado, me acuerdo de eso, ¿no? No, 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 o sea, nunca el objetivo fue develar el origen del universo. O sea, nosotros lo que hacemos es estudiar la estructura más profunda de la materia, y para estudiar las capas más internas de la materia, y poder entender de qué estamos hechos, generamos estas altísimas energías en laboratorio, porque es la manera que tenemos para poder ver cada vez más adentro de la materia. Y al generar esas altas energías en laboratorio, estamos reproduciendo las condiciones de la infancia de nuestro universo. O sea, nuestro universo, ¿no es cierto?, en su infancia, fracciones de segundos después del Big Bang, era muy pequeño, extremadamente caliente, con altísimas temperaturas, altísimas densidades de energía, y entonces todo lo que ocurría en ese pequeño universo, y con altísimas densidades de energía, es distinto de nuestro universo hoy, expandido, frío, el universo actual. Entonces, de alguna manera, en pequeña escala, podemos reproducir las condiciones que estuvieron presentes en la infancia del universo. ¿Y qué beneficios nos puede traer saber eso, María Teresa? Perdón que te lo pregunte casi desde la brutalidad. No, 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 está bien. Más allá de decir, bueno, qué bueno, descubrimos, qué beneficios, por qué se busca, porque me imagino que debe ser un proyecto costosísimo también, ¿no? Sí, sí, es un proyecto muy costoso, por eso es que, bueno, hay 80 países involucrados, no podría un solo país afrontar esto, porque son proyectos realmente muy internacionales y de mucha envergadura. Pero, bueno, lo que uno busca, de alguna manera, es poder empujar la frontera del conocimiento, es el conocimiento lo que hace que la civilización avance. Muchas veces me dicen, bueno, pero ¿qué aplicación tiene? Y mi respuesta es siempre la misma, ¿no? Hace 120 años, cuando en un pequeño laboratorio JJ Thompson descubre el electrón, si le hubiesen preguntado, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve esto que acabas de descubrir? Seguramente él no hubiese sabido para qué, pero es el electrón el que, bueno, lleva la electricidad a tu casa, permite que nos comuniquemos, o sea, no podríamos imaginar nuestra vida sin el electrón, ¿no es cierto? Sin los electrones. Entonces, muchas veces, las aplicaciones, cuando es ciencia, como me gusta decir, con mayúsculas, cuando es ciencia básica de frontera, siempre, siempre hay retornos para la sociedad. Y déjame darte un ejemplo que está muy relacionado justamente a este proyecto. En el laboratorio SAM, que es este laboratorio en Suiza, donde está el gran colisionador de hadrones, yo trabajo en ese laboratorio desde hace ya 25 años, en el acelerador previo ya trabajaba, justamente allí es donde se inventa WWW. Y se inventó porque los físicos necesitábamos comunicarnos, compartir información y demás. Entonces, bueno, el SAM después lo da gratis y libre y gratuito y sin cobrar nada a nadie para algo que cambió y revolucionó completamente la sociedad. Imaginate si tuviéramos que pagar cada vez que escribimos WWW. Perdón, pero... Y eso, bueno... Pero, ¿qué inventaron? La manera, o sea, las tres W para que sea la posibilidad de acceder a la red, digamos. Claro, o sea, no existiría nada de lo que hoy existe en Internet si no tuviéramos el protocolo del WWW. Claro, que ustedes lo hacían para compartir información entre ustedes, digamos. Claro, claro. Para eso Tim Berners-Lee crea ese protocolo y, bueno... Pero la red ya estaba creada o no, porque tengo entendido que la red en sí ya estaba creada. Bueno, si tenés caminos, pero no tenés autos que circulen por los caminos, de que te sirven los caminos. Bien, no, está bien. Para aclarar el tema, obviamente. Teresa, y vos personalmente, ¿por qué sos lo que sos? ¿Cómo entraste en esta carrera que a veces parece infinita de búsqueda del conocimiento? Y encima cuando conoces algo volvés a correr el límite, como dijiste recién. ¿Cuándo empezaste? ¿Por qué? ¿Hasta dónde vas a llegar? Bueno, la verdad que yo me doctoré, o sea, estudié y me doctoré acá en la Universidad de La Plata. Obviamente le debo infinito a la Universidad de La Plata, a nuestros profesores, que siempre digo en las buenas y en las malas, estuvieron en épocas complicadísimas de nuestra sociedad. Muchos apostaron a quedarse y a formarnos, así que a ellos les debemos, toda mi generación les debe infinito. Y bueno, después me fui a hacer un postdoctorado al laboratorio SART en Ginebra, donde está el colisionador, y allí entonces empecé la carrera de física de altas energías. Y bueno, ya después cuando volví, con esa idea de que los argentinos teníamos que participar sí o sí en estos grandes experimentos, bueno, creé un grupo y después junto con la gente de Buenos Aires. ¿Hay muchos más que vos? ¿Hay muchos argentinos aparte tuyo? Bueno, cuando nosotros empezamos, mi grupo éramos dos personas, y hoy somos casi una veintena, y tenemos casi otra veintena en la Universidad de Buenos Aires, o sea que realmente creció muchísimo en relativamente poco tiempo. Y bueno, la comunidad de física experimental de altas energías esperamos que siga creciendo, y ahora estamos apostando a un proyecto todavía más ambicioso, que es poder contribuir, no solamente con lo que es el análisis de datos y la física, sino también contribuir desde el país con desarrollos tecnológicos para este tipo de experimentos. Así que ese es un poco el nuevo proyecto que estoy impulsando, y que obviamente, bueno, contamos con el apoyo del Ministerio y del CONICET, y esperamos poder realmente ser capaces de hacer el desarrollo en nuestras instituciones, y después poder hacer todo lo que sería la producción de esas componentes electrónicas especializadas, que son necesarias para la nueva fase de los detectores, poder hacerlas en la Argentina. Teresa, una de las cosas que se decían cuando explicaban o intentaban explicar de qué se trataba la máquina de Dios, que supongo que también era una estrategia como para atraer a la gente y que se queden prendidos a la noticia, lo quiero consultar con vos para ver si es cierto, es que si esa conjunción entre dos protones y cuando colisionaban los dos protones y se encontraban, podía llegar a salir mal, como que iba a generar una explosión que básicamente iba a acabar con el planeta. O sea, ¿es cierto de que eso puede fallar y que puede explotar, digamos, o está todo tan asegurado que no hay manera de que eso falle? Porque se decía mucho de que podía llegar a generar una gran explosión si salía mal ese choque de partículas. Sí, no, hubo, pero creo que fue en el 2007, 2008 o 2009, o sea, en los inicios, cuando recién se puso en funcionamiento el acelerador, hubo una serie de, no me atrevería a llamarle científicos, pero bueno, que habían publicado algo un poco escandaloso, que decía que se podía crear un agujero negro que iba a tragar el planeta, no sé, bueno, era toda una cuestión así. Entonces, bueno, los científicos lo que hicimos desde el CERN, obviamente, es contestar con rigurosidad por qué eso no era posible, ¿no? Entonces, un grupo de expertos justamente, bueno, escribió un documento muy extenso, pero te lo puedo explicar en dos palabras, digamos, por qué eso no puede ser posible. Y la cuestión es la siguiente, lo que nosotros hacemos en el laboratorio de manera controlada es lo que la naturaleza hace a diario, por ejemplo, llegan rayos cósmicos a la atmósfera de altísima energía, protones que chocan con otros protones, con energías incluso más altas que las que nosotros producimos en laboratorio. Y, sin embargo, bueno, lo viene haciendo la naturaleza desde miles de millones de años y acá estamos. Entonces, bueno, lo que nosotros podemos crear en el laboratorio lo pudo haberse creado, ¿no es cierto?, en una colisión de rayos cósmicos en la atmósfera. Entonces, bueno, ya es prueba experimental que... María Teresa, para terminar, me dan ganas de volver a la cuestión del pueblo, que es donde empezó, para que sea circular, no generamos, no estamos circulando a tanta velocidad como los protones, pero cerramos el círculo, nos enteramos de ti por Alberti y quiero que me cuentes un poco de aquella localidad que debe haber estado bueno para vos que te reconozcan allá. Sé que aquí en la provincia también te han declarado ciudadana ilustre, te digo, es un poco momento de reconocimiento. Pero contame de ese pueblo, nosotros somos un programa que habla mucho de la provincia de Buenos Aires, de distintas localidades del interior y nos gusta saber historias de esos lugares y sabemos el orgullo que provoca cuando alguien trasciende en distintos ámbitos, como es tu caso. Contame de Alberti. Sí, bueno, nací y me crié en Alberti, mi primaria y mi secundaria en Alberti. Era muy estudiosa, también me gustaba divertirme un poco, pero era muy estudiosa y bueno, tengo hermosísimos recuerdos, un grupo de amigos y amigas. ¿Y volvés seguido? Algunas de ellas. ¿O volviste ahora para el premio? No, o sea, voy relativamente poco a visitar a mi padre y bueno, a veces, muchas veces él viene también para acá. Lamentablemente, si voy, voy en fin de semana, entonces no tengo la oportunidad de quizás hablar, ir a los colegios, hablar con los estudiantes. Siempre pienso, no puede ser que no haya habido otro físico que haya salido de Alberti. Entonces, a veces uno siente que falló en eso, porque bueno, sigo siendo la única que estudió física desde Alberti. Bueno, pero ahora lo saben, digo, siempre estas cuestiones también se van difundiendo y sirven como inspiración, no solamente para físicos, sino en otras disciplinas también. Decir, bueno, si alguien que salió de la calle llegó tan lejos, ¿por qué no yo en lo mío, no? No, por supuesto, siempre, o sea, siempre que tengo oportunidad, hablo con colegas y gente que conozco de Alberti, gente de los colegios, de mi propio colegio, incluso de otros colegios secundarios, y siempre estamos por armar algún seminario para ir a hablar con los chicos, pero por supuesto que ellos me conocen y que, bueno, saben quién soy y siempre trato de alguna manera de poner el ejemplo, ¿no es cierto?, de que yo no nací en Cuna de Oro, no nací en la gran ciudad, vengo de una familia de clase media, mis padres se esforzaron muchísimo para que tanto yo como mis hermanos pudiéramos estudiar y que nos apoyaron en lo que nosotros queríamos hacer. Imagínate que cuando decidí estudiar física en Alberti, hoy con la globalización está todo mucho más próximo, pero la gente estudiaba medicina, arquitectura, ingeniería, abogacía, pero física, y sin embargo, bueno, mis padres me apoyaron y yo creo que ese es el mensaje más importante, que realmente si uno tiene el deseo y el apoyo de su familia con sacrificio, con esfuerzo, con dedicación, los sueños que más que menos siempre se pueden conseguir. Teresa, muchísimas gracias por la comunicación, el saludo para todos los albertinos, albertenes. Sí, por supuesto, por supuesto. Y obviamente para todos los bonaerenses y las felicitaciones para vos. Saludos a Dios, si lo ves por ahí, que le inventaron la máquina, y a todos los argentinos que siguen laburando. Ojalá siga esta cuestión de apoyar a los científicos aquí en nuestro país, como se ha venido haciendo en los últimos años. Que gracias a Dios, a muchos que han trascendido en todo el mundo, les dan ganas de volver a volcar el conocimiento aquí, así como vos con Alberti, y muchos con la Argentina, que se reconozca esta situación. Abrazo enorme, María Teresa, muchas gracias. Muchas gracias por llamarme. Chao.